Londres, os habla Shiro Day. ¿Habéis visto esas explosiones? Es mi forma de decir hola. No espero que lo entendáis, pero estoy haciendo algo bueno. Para curar, siempre hay que destruir. Se activan más bombas mientras hablamos. Eso podría complicarlo todo. Están por todo Londres. Londres se encamina al abismo, mientras las autoridades nos persiguen por delitos que no hemos cometido. El ejército privado de Albion y el sindicato del crimen de Mary Kelly... Déjame ir. ...se están haciendo con la ciudad para sus propios fines. No pusimos esa bomba. La desactivamos. ¿Tú crees que eso importaría? Pero no son más que la punta del ceder. La verdadera amenaza de Londres es Shiro Day. Si no me ayudáis, gana Día Cero y morimos todos. Hay que llevar la lucha hasta él. Mientras correteabais por ahí, intentando salvar Londres... ...nos estabais dando armas para nuestra guerra. ¿Por qué no les dejas estas amenazas a las autoridades? La única forma de impedir que la opresión total reine en Londres es reclutar gente... ...y recuperar la ciudad. Te doy la bienvenida a Derche. ¿Todavía creéis que podéis salvar Londres? Me temo que eso no va a pasar. Basta de charla. Recuperemos Londres.